Que la palabra del Señor una vez más venga sobre nosotros y como la sombra nos cobije con toda su sabiduría y amor. Del Evangelio de San Lucas en el capítulo 21 de los versículos 5 a 11. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas que lo adornaban, Jesús dijo Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él respondió Cuídense, que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque esto tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús De este hermosísimo Evangelio quisiera guardar dos ideas fundamentales. La primera es la que dice Jesús Que nadie los engañe Y vaya si hay engaños, ¿verdad? Nos pudiéramos hacer un catálogo de personas que han anunciado el fin del mundo, el fin de la historia, que es ya, que es este año. Y sería una lista larguísima. Porque es que son engaños, porque como dice Jesús, el fin solo el Padre lo conoce. Y el fin es fundamentalmente de seguro. Y como solidez, cuando tú y yo pasemos de este mundo al Padre. Que nadie nos engañe Palabra fundamental de Jesús Pero también dice algo hermoso Que no los domine el pánico Esa es parte fundamental Yo diría es como un niño que va a ser operado Pero quien lo va a operar va a ser su papá o su mamá, que son médicos El niño quitará un 80% del pánico y del miedo Porque es papá, es mamá, no tengo miedo Pues si realmente nosotros creemos en el Padre En el Padre traído por Jesucristo, enseñado por Jesucristo No debemos tener pánico alguno Sino una entrega total y serena en las manos siempre amorosas de Dios Aunque muchas cosas sucedan Aunque realmente haya acontecimientos Que nos causen a veces hasta tristeza Que no nos domine el pánico Porque siempre estamos en las manos amorosas de Dios Como en este día Que el Señor te bendice En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén